Música Estamos haciendo capacitaciones en lo que es prevención sobre la salud laboral para los distintos trabajadores que trabajan en el área de auxiliares de servicio para prevención de riesgos y lesiones laborales. El objetivo de estos talleres es promover la salud de los trabajadores. Música Normalmente siempre me inscribo en todos los cursos que nos postulan, que nos mandan, porque siempre traen cosas interesantes, siempre sacamos algo interesante de todo curso. De este taller me interesó por el tema de la pandemia para ver qué cambios y qué novedades podía sacar de esto. Música 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 Música